Buenas noches chicos, vamos a seguir con los vídeos. Ahora vamos a ver qué es un encoder. Vamos a ver un poquito de teoría sobre él y después vamos a ver cómo podemos conectarlo a un PLC, cómo es el logo y a ver qué podemos hacer con él. Bueno, en primer lugar vamos a hacer una introducción y vamos a decir que un encoder es un dispositivo electromecánico que permite codificar el movimiento angular en un impulso eléctrico. El más estandarizado es el impulso binario. Puede haber otros tipos como son analógicos, pulsos codificados, pero bueno, en la industria los que más se utilizan son de impulso binario. Los encoders lo que hacen es convertir el movimiento, el movimiento de un eje, que ahora veremos cómo es, lo convierte en este movimiento en una señal eléctrica. Y esta señal eléctrica puede ser leída por algún dispositivo, como puede ser un microcontrolador, el Arduino, o un PLC, el logo, o el S1200, el 1500, etc. En nuestro caso lo vamos a hacer con el logo. El encoder envía una señal de respuesta que puede ser utilizado para determinar la posición, conocer la velocidad, dirección de un dispositivo. Los encoders se suelen colocar en los motores o en acoplamientos donde van motores y lo que sirven es para leer una serie de impulsos que ahora vamos a ver y con ello ya podemos determinar posiciones, conocer la velocidad de ese dispositivo, la dirección hacia la que va, etc. Un encoder es un traductor rotativo que mediante una señal eléctrica nos indica lo que ha girado un ángulo. Veremos internamente que llevan un disco como el que hay aquí y vamos a ver que este disco a medida que se va moviendo el eje que va asociado al motor, pues va girando. Si lo conectamos mecánicamente al motor, a una rueda, a un ensillo, también nos pueden medir distancias lineales. Por ejemplo, un puente grúa. Nosotros podemos tener una aplicación de un puente grúa y que nos interesa que una determinada distancia que ha recorrido, pues se empiece a bajar, vaya más despacio o más rápido, etc. Entonces con los encoder nosotros podemos hacer estos movimientos. Y dentro de los encoder destacar que hay dos tipos. Los absolutos incrementales. Vamos a ver qué diferencias hay entre ellos. El encoder absoluto lo que me va a dar es un valor absoluto mediante un bus, ¿vale? Sea el paralelo, profibus, canopen, etc. Lo que me va a dar es el valor absoluto, ¿vale? Nosotros si tenemos un encoder absoluto, cuando él esté girando, pues mirad dando el valor absoluto, el valor real del encoder en cada momento. O sea, él me estará diciendo en qué posición se encuentra cada momento. Para realizar esta codificación, este tipo de traductores emplea normalmente el código grey. Ahora vamos a ver qué es. Y esto lo hacen para evitar errores. El inconveniente que tienen los encoder absolutos es que son más complejos de construir. Necesitan más pistas que los encoder incrementales. Son más caros y en la industria su aplicación se reduce a aplicaciones muy específicas. Tienen una gran ventaja, que es que en todo momento se conoce la posición en la que se encuentra. Aunque los incrementales, que son los que vamos a ver, esto lo compensan ya que ellos normalmente están conectados a un PLC o un microcontrolador y ya va a guardar esta posición. Con lo cual, en la mayoría de aplicaciones industriales, en vez de utilizar un encoder absoluto, emplearemos uno incremental y el valor del encoder que está leyendo me lo guardará el propio PLC. Un encoder absoluto, como he comentado, lee en código grey. Vamos a ver un poco qué es esto del código grey. Nosotros hasta ahora conocíamos el código binario. Aquí tenemos unos valores en decimal, que van del 0 al 16. Aquí tendríamos su equivalente en código binario. El 0 sería tener todos los bits a 0, si tengo el primer bit a 1 tendría el valor 1, si tengo el segundo bit a 1 sería el 2 y así sucesivamente. El código grey es un tipo de código como el binario, pero con una peculiaridad. Es un código cíclico y además lo que lo caracteriza es que cuando cambiamos de un número decimal a otro, simplemente va a cambiar un bit. O sea, si nos fijamos aquí, por ejemplo, en el código binario, el número 7 me lo están dando 3 bits activos. El número 8, 1. Aquí tenemos un cambio de 2 bits. ¿Vale? Para pasar del 15 en 1 cíclico al 0, pasaría de 4 1s a 4 ceros. Pues en el código grey esto no ocurre. Lo que va haciendo es que para cambiar de cada número, ¿vale? Del 1 al 2 pasamos de un bit activo a 2, del 2 al 3, 1, del 3 al 4, 2, del 4 al 5, 3 y así sucesivamente. Si a alguno le interesa saber cómo funciona el código grey se lo podría explicar, pero no quiero entrar en detalle porque tampoco lleva a nada para la explicación que vamos a ver. ¿Vale? Entonces que os quede claro eso, que el código grey es un código cíclico y que al pasar de un número decimal a otro simplemente va a cambiar un bit. Igual que al pasar del 15 al 0 igual cambiará un bit. Esto lo hacen así los encoders porque si solo cambian un bit es más difícil tener error. Pensar que un encoder va asociado a un motor y que está girando continuamente, entonces lo que a mí me interesa es la precisión. Si solo va cambiando un bit es más fácil de que esa precisión funcione mejor. ¿Vale? Quedaros con esto y ya es suficiente. Un encoder, como he comentado, es un dispositivo que internamente tiene un disco. Y a medida que el eje va girando, este disco va girando. ¿Vale? Aquí he puesto un ejemplo de un disco con cuatro pistas. ¿Vale? El de la izquierda sería el que estoy pasando al ratón de código binario y el de la derecha sería de código grey. ¿Vale? Aquí si vemos, aquí tengo el valor 0, aquí tendría el valor 1 en binario, el valor 2, el valor 3 y así sucesivamente. Lo de, para saber que es esto de las pistas, si os fijáis toda la parte exterior de aquí, sería una pista. Esta sería otra pista. Otra pista y otra pista. Aquí que se ven los cuatro números, se ven cuatro pistas. Y cada pista es una circunferencia. Los encoders normalmente utilizan la tecnología óptica. Y lo que hacen ellos es leer cuando hay o hay trasluz o hay una pista opaca. Entonces, cuando ven una pista opaca es como si fuera el valor 1, el valor alto. Y cuando está traslucida es como si fuera para ellos un 0. ¿Vale? Este disco iría girando asociado al eje. Habría unos sensores que lo que hacen es ir leyendo. Vamos a ver cómo sería. Si nos venimos aquí, a la imagen esta que tenemos aquí, podremos ver cómo funciona un encoder absoluto. Imaginar que aquí donde pone S1, S2 y S3 son tres sensores ópticos. Cuando vemos aquí el color blanco es el color traslúcido. Y cuando vemos el rojo y el verde o el azul son los colores opacos. ¿Vale? Este disco iría asociado al eje del encoder y que va asociado al eje del motor. Si empieza a girar en el sentido que aquí indica este disco, ¿qué pasaría? Que estos tres sensores inicialmente no están leyendo nada. Están en la posición 0. Cuando vaya avanzando y lea primero este quesito de aquí, el S1 lo estará leyendo. Y será un 1. Cuando lea estos dos, será un 2 cuando lleguen aquí. Pensad que no es binario, que es código gay. ¿Vale? Que perdón. Y así iría leyendo sucesivamente. ¿Qué pasa? Que imaginar que el encoder se ha quedado en esta posición que es el 2 aquí y se ha ido la luz. ¿Vale? Cuando vuelva la electricidad se quedaría en esta posición y el encoder estaría mandando la información que se encuentra en la posición 2. Por eso decimos que es un encoder absoluto, porque me está dando en todo momento la posición absoluta. Ahora vamos a ver los encoder incrementales y vamos a ver que no funcionan así. Vamos a ver que es un encoder incremental o relativo que realmente son los más empleados en la industria. Un encoder incremental o relativo suelen tener tres canales, ¿vale? El canal A, el canal B que están desfasados 90 grados entre ellos y un canal Z. Si nos fijamos aquí en esta imagen, este sería el disco de un encoder incremental. Si podéis ver es mucho más sencillo de construir que un encoder absoluto y en la industria se emplean muchísimos más. La pista exterior, la de aquí fuera, sería el canal A, ¿vale? ¿Veis dónde estoy pasando el rato? En el canal A. La pista intermedia sería el canal B y la pista de adentro sería el canal Z. Esto es lo que os he comentado. Los encoders emplean tecnología óptica. Entonces, ellos cuando lean el material ópaco, como estoy señalando aquí lo que está negro, para ellos va a ser un 1. Y cuando lean entre ópaco y ópaco, traslúcido, para ellos va a ser un 0. ¿Vale? Si os fijáis, tenemos aquí, aquí tendríamos un sensor en cada uno de estos canales. El encoder empezaría a girar y estos sensores que harían estarían leyendo, estarían mandando pulsos de forma continua, ¿no? Leo, no, Leo, no. O sea, cada uno de estos sería un canal. Entonces, ¿qué pasa? Que empiezan a girar, empieza a mandar pulsos, pero imaginaros que se va la luz. ¿Qué pasa? Se quedaría leyendo en cada canal, estaría 0 a 1, pero aquí nosotros no sabemos la posición en la que se encuentra el encoder. En principio, podríamos pensar que es un problema, pero pensar que esto no es un problema, porque estos pulsos, cada canal va a llevar un cable que va a ser una entrada de un PLC y va a ir a una entrada de contaje rápido. Entonces, en el PLC va a tener un bloque, un contador donde yo voy a registrar los pulsos. Aunque se me vaya la corriente y el encoder no sepa decirme por sí solo en qué posición se encuentra, sí que estará registrada en el bloque del contador del PLC, que aunque se ha ido la corriente, él sí que tendrá remanencia y guardará este dato. Con lo cual, sigo sabiendo en qué posición me encuentro y puedo tener un encoder más barato. Por eso es por lo que os digo que se suelen emplear más los encoders incrementales que los absolutos. Esto de que haya dos canales A y B que van desfasados 90 grados es por lo siguiente. Si nosotros queremos, por ejemplo, en un puente urúa, ir a la derecha o ir a la izquierda, a mí me va a interesar saber la posición hacia la derecha que me vaya sumando y hacia la izquierda que me vaya restando. Pues en función de cuál de ellos lea primero, el PLC interpretará si va hacia adelante o si va hacia detrás. Y aquí, como veis, es todo el canal Z, que sería este que estoy señalando, solo tiene un pulso. Esto sirve porque cada vuelta me va a mandar un pulso. Normalmente no se emplea mucho, pero sí que me puede servir que yo sepa que cada vuelta que dé doy un pulso. Bueno, ahora vamos a ver cómo se conectaría un encoder a un PLC. ¿Vale? El tipo de conexiones es muy sencilla. Tiene cinco cables, tiene por un lado lo que es la alimentación, positivo y negativo a 24 voltios, y luego tiene tres cables, uno por cada uno de los canales. Aquí he puesto cómo se conectaría a un PLC logo. Se conectaría a la entrada I3 y a la I4, siempre y cuando tengamos el modelo 12-24 voltios. ¿Vale? Igual que vimos que en este modelo tenía cuatro entradas analógicas, o sea, cuatro entradas digitales que se podían configurar en analógicas, tiene otras cuatro entradas, que son la I3, la I4, la I5 y la I6, que se pueden configurar como entradas de contaje rápido. Pueden contar hasta 5 kHz. Hay PLCs que pueden contar más rápido, pero bueno, para algunas aplicaciones nos podría servir. En el número de pulsos, pensar que los encoders tienen que ir a entradas de contaje rápido. ¿Por qué? Porque me va a dar muchos pulsos en poco tiempo. Si una de las características que no he comentado, que es importante, es el número de pulsos de un encoder. El número de pulsos normalmente es de 1024 en los industriales. También puede haber de 512, incluso hasta de 10.000 pulsos. Eso quiere decir que da, si es de 1024, manda 1024 pulsos por cada vuelta que da el encoder. El encoder va asociado al motor. Pensad que los motores pueden ser normalmente, o puede haber de 1450 vueltas por minuto. Pues en un minuto, el encoder, si hacemos la cuenta de 1450 por 1024, pues me da en torno a un millón y medio de impulsos. Veis que es una cantidad muy importante. Por eso tengo que tener entradas de contaje rápido. Lo dicho, en el logo tiene estas, la i3, i4, i5, i6. Y si cogiéramos, por ejemplo, el 1200 o de otra marca, pues tendríamos que poner módulos de contaje rápido. Porque si no, las entradas digitales no contarían todos pulsos y se perdería precisión y ya no valdría la aplicación. ¿Vale? Con todo esto, ya está dicho lo que sería un encoder en la parte externa. Ahora, en los siguientes vídeos, vamos a ver cómo estas conexiones que hacemos en un encoder, qué bloques tenemos que coger para contar esos pulsos. Veremos cómo se cuentan esos pulsos. Y también veremos con operaciones matemáticas, cómo poder contar distancias lineales. Con todo esto, ya doy por finalizado la teoría. Y sin más, pues muchas gracias por su atención. Y espero que les haya gustado el vídeo y hasta próximos vídeos.